Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es otro tag, ¿sí? Así es, ya sé, creo que sería mi tercero o cuarto tag que hago y me ha nominado mi amiga Daji. Muchos saludos, muñeca. Gracias por nominarme y por pensar en mí. El tag se llama... creo que se llama tag de YouTube... del YouTuber, perdón. El tag de YouTuber y son algunas preguntas que vamos a contestar para no ir haciendo más largo este video. Comencemos. Primera pregunta. ¿De qué país eres? Yo soy, por si no se nota, soy de México. Soy de México, así es. Específicamente de Monterrey, Nuevo León. Esto en México, por supuesto. Segunda pregunta. ¿Soltero o en una relación? Soltero. Tercer pregunta. ¿Qué amas de tu familia? Ah, yo de mi familia amo a mi mamá, a mi mami. Mi mami es perfecta, así que a mi mami. A mi mami, nada más a mi mami. Bueno, y a mi sobrina también. Pero más a mi mami. Mami, un beso. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita y cuál no te gusta? Mi comida favorita es la que hace mi mami, precisamente. No es por nada, pero no hay persona que no haya probado la comida de mi mami, de mi mamá, y que me diga que cocina riquísimo. Así que la comida que haces tu mami es mi favorita. Bueno, pero si tengo que escoger algo, las papas. Yo puedo comer papas doradas, papas cocidas, papasada, papas... Con todo. Podría comer papas todos los días. Así que las papas. Y la comida que no me gusta, el queso blanco... No. Y la papaya tampoco... Esos dos. Siguiente pregunta. ¿Cómo te defines? Digamos que... No sé. No sé. Creo que sería algo ridículo autodefinirme. No ridículo. Sería muy... No sé. Autodefinirme. Como que yo puedo decir de mí lo que me dé la gana, pero seguramente el mundo pensará lo mismo, distinto. Yo puedo decir de mí mil cosas buenas y nada malo. Así que eso se lo dejo a la gente que me conoce. Pero yo diría que... La verdad, a veces peco de imprudente. Honesto. Si la verdad, si algo no me gusta, o tengo que dar una opinión, pues la doy. Piense lo que piense. No me estoy como que... Pensando. Vamos a decir algo... Que no sea lo que piense, pero que se vea bonito. No sé. Digamos que muy honesto, algo imprudente. Algo muy exagerado. Un poco. Algo dramático. Diría yo. En fin. No sé. Creo que... Creo que a mí se vuelve a hacer esa pregunta. ¿Qué cambiaría desde ti? Que no. No sé si es físicamente o no sé, pero si es físicamente, cambiaría mi nariz y mis hombros. No tengo muchos hombros, por eso se me ve la cabeza muy grande. O a lo mejor si tengo la cabeza muy grande, también me reduciría la cabeza, la nariz, los hombros me los harían más grandes. Y si no es físicamente, ¿qué cambiaría de mí? Yo creo que nada, porque si cambiaría algo, entonces ya no sería yo. Y como que cambiar para... Nada. Nada. Tú también. Quierete tal cual eres. Eres perfecto y perfecta. Si eres bellísimo o bellísima. Siguiente. ¿Caricatura favorita? Ah, mi caricatura favorita de la infancia y de toda la vida, por supuesto. Por supuesto que son los Simpsons. Tengo estas y muchísimas más temporadas de los Simpsons. Los Simpsons. Siempre. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus sueños locos? Sueños locos. Algo que me gustaría mucho y que la verdad no creo que llegue a pasar nunca, sería que no hubiera perritos en la calle. Así es, perritos en la calle. Si por mí fuera y tuviera todo el dinero del mundo, mi casa estaría llena de perros. Me construiría miles y miles y miles de casas, casas, hogares o refugios para perros y rescataría todos los perros de la calle. Veo un perro en la calle y me lo quiero traer a mi casa, pero como ya tengo muchísimos perros aquí en mi casa, creo que no, no puedo. Así que eso me gustaría. Bueno, no nada más perros de la calle. También que ningún animal sufriera ningún tipo de maltrato porque no somos nadie para decidir tratar mal a algún animal. ¿Ok? Bueno, esa. Siguiente. ¿Tu música favorita? Yo diría que como la música es universal, me gusta, digamos que de todos los géneros, seguramente habrá una canción que me guste. Así que, digamos que de todos los géneros, la única que no me gusta es esa que es puro ruido de que... O sea, ahí conoce como le digan, pero esa no me gusta. Creo que eso ni siquiera es música. Bueno, si es música, a mí me parece algo de puro ruido. Siguiente pregunta. ¿Qué esperas de tus amigos? Nada. No espero nada, pero no nada más de mis amigos. No espero nada de nadie. Con que nadie no te traicione, con eso ya es más que suficiente, pero en sí no espero nada de nadie. Digo, para no salir lastimado, que sé yo, así que no esperes nada de nadie. Bueno, es un consejo. Siguiente. ¿Te dejas llevar por la primera impresión? Por supuesto que no. No, porque me ha pasado muchas veces que entras a tu... Bueno, antes cuando eras más chiquito, cuando eres un niño, pues... Pues sí, ves a alguien, no sé, con tatuajes y... Oh, es un malandro. Ves a alguien con... No sé qué, ya lo andas etiquetando, pero... No, porque me ha pasado que... El primer día de clases, o qué sé yo, el primer día de trabajo, ves a alguien muy callado y no habla nada. Y se ve, oh, es muy seriecito, pero pasan los días, los días y dices, oh, no, cuando te conocí... Además, a mí también me ha pasado, me han dicho... Me han dicho, oh, es que cuando te conocí la primera vez te veías que eras muy sangrón, pero ya que te fui conociendo me di cuenta que no, que eres bien bueno, bla, 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 pues así pasa. Así que, por la primera impresión, no se debe juzgar a nadie. Creo que la única forma en la que yo podría juzgar a alguien es por la forma que alguien trata a los animales. Una persona que no trata bien a un animal no puede ser bueno con nadie. Siguiente pregunta. ¿Navidad que más recuerdas? Yo diría que... ¿y por qué? La Navidad que más recuerdo fue la Navidad del 2007, porque fue la última Navidad que pasamos en la otra casa donde vivíamos antes y... Creo que nada más por eso, porque así que a pasar algo diferente no fue igual que todas las Navidades, toda la familia y así, pero yo diría que esa es de la que más me acuerdo, la Navidad del 2007. Siguiente, ¿por qué entraste a YouTube? Yo diría que como muchos de ustedes, por pasatiempo, ¿no? Si es por pasatiempo, de hecho sí, fue por pasatiempo y porque yo veía muchos videos. Los videos que yo veía eran, si no eran de música, eran de maquillaje o de caricaturas que ahorita ya no pasan. Siguiente, ¿a qué te dedicas aparte de ser YouTuber? Aparte de hacer videos para YouTube, yo voy a la escuela. Sí, creo que ya. Y de vez en cuando tengo alguno que otro trabajo, así esporádicamente. Siempre he estado dedicado con niños o relacionados con cosas de maquillaje, pero yo voy a la escuela y estudié la carrera de estilismo, que por cierto no me agrada mucho eso de hacer peinados y así, pero... Pero es bueno aprender más cosas. Siguiente pregunta, ¿con quién fue el primer YouTuber con el que tuviste un contacto? Bueno, cuando yo todavía no hacía videos, tenía mi cuenta de YouTube y me ponía a comentarles, hacía a Yuya, a Whatever Tomorrow, bueno, no a Whatever Tomorrow, no, de hecho ni siquiera me gustan sus videos. A Yuya, a JossJoss, este les comentaba, claro que nunca me contestaron, pero eso no cuenta como un contacto a... Ah, es cierto, con Anastasia Sfair, fue la primera YouTuber, bueno, ella no es YouTuber, ella es de que, wow, es de que lo más alto, se maneja en otros niveles. Que por cierto, si me estás viendo Anastasia, muchos besos y te quiero mucho. Les decía que con Anastasia Sfair fue... Cuando abrí mi canal, de hecho no pensé que nadie me llegara a ver, nadie que no fuera de que mis primas, mis amigas y así, pero Anastasia Sfair algo, le comenté y compartí uno de mis videos y de ahí, de hecho es el video que más visitas tiene. Y Anastasia Sfair sería la primera con la que tuve contacto, se pudiera decir aquí en YouTube. Y ya si hablamos de amigas y así más cercano, yo diría que... Bueno, no diría, más bien fue con Katia Bernal, me parece que fue la primera con la que llegué a platicar algo más así. Así que fue contigo mi amiguita Katia. Siguiente pregunta. ¿Tienes muchos amigos? Yo diría que... Bueno, yo diría... Con esta mano los puedo contar, pero son exactamente los que necesito. Mis amigos de la vida real, por supuesto, estoy hablando. Claro que conocidos tengo muchísimos, pero son... Amigos, se puede decir amigos, pero no... Tan... Son amigos de esos que nada más vas a fiestas y son puras cosas de diversión con ellos. De esos, sí, varios. Pero así amigos, 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 que voy, cuento mis secretos, ellos a mí y lloramos, así. Con esta mano los puedo contar. Siguiente pregunta. ¿Video que más me ha gustado realizar? No sé si se refiere a qué tipo de videos o... O cuál en específico. Pero los videos que más me gusta realizar son los de caracterizaciones, porque son de los que más tengo y me gusta mucho transformarte en otra cosa, en otra persona, en otro oficio. Esos son los que más me gustan. Y si tuviera que ser uno el del Día del Niño, ese me agradó mucho hacerlo. Siguiente pregunta. ¿Que si he cerrado algún canal por bullying? No. Por supuesto que no hay nadie. Debería cerrar ningún canal por bullying. ¿Te hacen bullying? Bah, en YouTube bloqueas el comentario. Borras el comentario, bloqueas el usuario y se acabó. Además, toma las cosas de quien vienen. Si alguien te va a hacer un comentario, no muy bonito, pero es constructivo, bienvenido. Pero si es un comentario de que es que tú, que no sé qué. Bye, bye con eso. O sea. Bye. Bueno, no. Nunca he cerrado ningún canal por bullying. Y nadie debe cerrar ningún canal por bullying. El bullying que no sea parte de tu vida, por favor. Siguiente pregunta. ¿Cómo te vistes o te arreglas para grabar? Pues como les decía, casi la mayoría de mis videos son así como que de personajes o de tipo disfraz. Y pues me caracterizó de lo que vaya relacionado ese video en específico. Y cuando son de hablar o así, es con, no sé, ropa normal. Nada. No me voy a poner el smoking ni el traje, ¿verdad? Y de hecho en muchos videos salgo sin camisa porque ni siquiera quiero, me dan ganas como que de arreglarme ni de buscar qué ponerme. Y además, nada me entienden. Siguiente pregunta. ¿Cambió tu vida a través de YouTube? Pues, en cuanto al ciberespacio se refiere, claro que sí, se ha cambiado. Pero así en la vida real, nunca lo había pensado. Pues, la verdad sí un poco. Un poquito. Pero muy bonito porque a veces me encuentro amigos en la calle y me dicen. Eh, Jonathan. Bueno, no me dicen Jonathan, me dicen Jonah. Eh, Jonah, que vi tu video, vi ahí en el Facebook tu video y que no sé qué. Me gustó donde te pintas de no sé qué. O a veces me dicen, ay, el de las paletas que hiciste me agradó y que no sé qué. O aparte me dicen, ay, pero es el de los videos, ¿verdad? Ya vi tus videos y que no sé qué. Y ese tipo de cosas que, pues, se siente muy padre. Y yo diría que en eso se lo ha cambiado. Y, siguiente pregunta. ¿A quién nominas para hacer este tag? No tengo idea quién lo haya hecho, pero... Ah, como a mí me nominó mi amiga Daji del canal con Daji. Ella nominó a varios que también yo conocía. Así que yo nomino a ver quién se me viene a la mente. Lo puede hacer Melissa R. Amors. No sé si así se dice. Rinconcito Flower. Katia Bernal cuando regreses. Y quien quiera lo puede hacer, por supuesto. Y digan que yo los nominé. Y me parece que ya es todo. Antes de terminar, les quería decir algo. Posiblemente me van a ver con gorra en este video. En el que siguen, en el que siguen, en el que siguen. ¿Por qué? ¿Qué creen que hice? Me corté el cabello. Me corté el cabello. Pelón. No tengo cabello. Estoy pelón. Y, la verdad, yo soy muy inseguro. Y si mi cabello me siento como desnudo de la cara. No sé, pero... No sé ni por qué lo hice. Bueno, quería yo... Y como está todo esto del mundial, los jugadores tienen el corte... Un corte que están muy peloncitos de aquí. Pero con el pelo de aquí bien padre. Y, bueno, lo intenté hacer. Pero creo que me corté de más. Y luego del otro lado lo quería emparejar. Y luego parezco un mango chupado. Nada más tengo poquito pelo. Y no, no me gusta como se ve. Me siento súper inseguro. Y andaré con gorra mucho tiempo. Hasta que me vuelva a crecer. Aunque sea un poco mi cabello. Así que en los próximos tutoriales seguramente van a ser de algo en lo que ocupe gorra o peluca. Bueno, esto es todo lo que les quería decir. Ya sabes, como siempre, yo soy Jonathan. Les mando muchos besos donde quiera que se encuentren. Y si no me siguen en mis redes sociales. Entonces, síganme. Les dejo el link en la caja de información. A mi Twitter y a mi Instagram. Y que más. Creo que ya es todo. Les mando muchos besos. Que se encuentren súper bien. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Adiós.